Europa en particular, Holanda, en Ámsterdam, les quiero decir, se celebró el Día de la Prostitución. Sí, pues. Las putas no tenían ni idea. Son lo mejor que... Le llegaron flores. Están trabajando. Exactamente. Te cuento, el Día Nacional de la Prostitución. Oh, me sé, recuerdo, güey. Las chicas del clásico Barrio Rojo, tú que tuviste la oportunidad de conocer y cotizar. Es lo mejor. Te cuento, que está ubicado en el centro de Ámsterdam. Bueno, recibieron muchos saludos y los regalos de flores. Muchas de ellas jamás habían recibido flores, solo propinas por su trabajo. Se sorprendieron mucho al saber que están celebrando el Día de la Prostitución. Yo prefiero las propinas que las flores de estas. Yo tengo una foto con el monumento que hay ahí justo en el Barrio Rojo. Mira. Oye, de todo, bueno, yo hablé con varias de ellas, que son muy cultas, la gran mayoría hablan para el López. ¿Y son cultas? No, fíjate, pero es un taco, una china vaca. Muy educada. Oye, pero se dice que no, son demasiado simpáticas. Oye, sigo con el Zappi. Y no hay ninguna que lo gane, si el vídeo te lo voy. Sigo con el Zappi, les cuento, voy a relatar lo siguiente. Un ladrón arrepentido. Como muchos de esos que estaban devolviendo los plazmas y lavadoras, todos los que se quedaron en Concepción, los arrepentidos también, de darse cuenta del tremendo error que habían cometido. Bueno, este ladrón se arrepintió básicamente porque desde que robó, puro infortunio. Se le murió hasta la señora. Entonces el tipo recalcó. Le acarrió mala suerte. Fue y devolvió las joyas que había robado con esta nota. Le escribió una nota a la señora la cual había robado. Y le explica, le dice, discúlpeme, la verdad que, perdóneme, siento tanto haberle robado. Han pasado muchas cosas malas por haberle robado. Lo siento muchísimo. Le escribió el tipo, le devolvió todas las joyas y los mil francos o los mil libras que le había robado. Pero así se hace. Y el tipo dijo, oye, la verdad que puro infortunio. ¿Hace cuánto le había robado? Tres años atrás. Pero el tipo arrepentido le devolvió todo con esa nota porque desde que le robó le pasó todo malo. Ojalá todos los que robaran se arrepintieran y devolvieran las cosas. No, perfecto. Lo siento, Karol, la sonaste. Ojalá todos cacharan que las cosas malas que se hacen se devuelven y no tengan que robar. Por último, cuotas. Lo meritorio es que devolvió intacta las joyas, como le dije, con esa nota muy sentida diciendo... La cagué y por eso ya pagué. Eso es lo importante. El arrepentimiento. Oye, pero la Karola ya no quiere que pague, quiere que le paguen. Perdón. Oye, hay uno que se arrepiente de algo, me parece que es tema para otro día. Sí, pero oye, el jugador Guti, que anda por ahí los tratos con Pellegrini, bueno, entró a la cancha en el último partido contra el Valladolid y tocó partes íntimas. Es una forma de provocar al rival, de distraerlo. Y quedó registrado en video, Guti Hernández, a César Arzo, y agarra el joystick. Mira, esto venía de aquí, mira. No, mira, mira. Pero a Guti le están investigando la parte civa. Lo hizo así, le hizo el Papa Nicolau, como puede decirme, pero muy bueno. La próstata, pero de una. Ah, sí, yo diría que le hizo así, como llegó a las partes más... Sí. Oye, partió en el Noesni y llegó todo para atrás. Es verdad. A propósito de eso, que es un elemento distractor, muchas veces para provocar la expulsión, porque el tipo te agrede. Claro. Bueno, esto pasa en el rally. Un tipo también quiso tomar ventaja y le chantó una muñeca inflable. El resultado es el siguiente. No. Mira, está la calor del rally, está la muñeca inflable, que tiene la bonquita redonda. Y este gallo, ¿qué es esto? Cuidado con la... ¿qué? Mentira. Mira. Casi se pierde en la cuna. Cuidado. Mira. Oh, mira. Se frenó. Se salvó. Se volvió. Es que con esa boquita cualquiera para. No, mira. Va a meter a la... Es que pensó que era de verdad. Claro. La llevo, le... No. Ya hizo. Bueno, sí, con el duro torca. Enchular, ¿qué es? Enchular una máquina. Mejorarla, hacer una... Adornarla. Exacto. Se le conoce como tuning también. Exacto. Pero no solo que se vea mejor, sino que también... Empotencia. 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 En un auto es caro. Imagínate con enchular... Vale más que el auto. Pero imagínate enchular un camión. Te pasaste. Te pasaste con este camión enchulado. Mira, tiene cualquier juego de luces. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fueón, lo quiero! Que transformen el camión enchulado. ¡Qué buen día! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no te pasaste! Espérate, pero que tiene flama, hueoncito. ¡Papá, el que discotec! ¡Vamos a bailar al lado del camión! ¡No! ¡No! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Falso, falso, falso! ¡Falso! ¡Eso es mentira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Falso! también conocidos como osos. Ah, sí, claro. Bueno, les tengo el oso de goma más grande del mundo. Oye, este es un oso, esos ositos que uno se come, que son de sabores. Estos son los osos. Escúchame, ese oso pesa dos kilos y medio y equivale a mil cuatrocientos ositos. ¡Y se come! Está disponible en azul mora, rojo frutilla, verde manzana y naranjo. Está hecho a mano. En los Estados Unidos te dice el tamaño, la altura, el peso, el osito de goma para comer. La media goma, dicen por aquí. Chicas, igual si están a dieta no coman tanto, porque es doce mil seiscientas calorías y te comieron eso completo. Como doce mil. Oh, qué cerdo. ¿Estás comiendo eso tan grande? Se pasaron. ¿Qué día pasé el osito? ¿Qué? Soy fanática de la goma. Me gustan las guaguitas. Las guaguitas son muy buenas. Las hermanas son las más ricas. Y las sustancias. Las guaguitas son maravillosas. ¿Raño con las guaguitas? Véndenle. ¿Sos guaguitas? Yo soy tu familia. Yo soy tu familia. Es la sustancia. Ahí está el osito entonces. 2.5 kilos. Qué serio. De pasarse. Oye, fenómeno, fenómeno. Ya hemos recibido consultas de todas partes, incluso de otros lugares del mundo, donde en Cresta sacaron Trololol. Sí. Era ruso de la década del 60, en la época que era Reforme, Guerra Fría. La canción es del 66. Claro, ni siquiera ruso. La soviética. La soviética. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No le están en la boca, güey? No están ni hablando. Güeyón, mejor, güeyón. Y ahora, ahora, mira, ahora. Mediten las letras. Hay que puro sentir las letras. Güeyón, mira. Se viene, se viene. La parte del agudo. ¡Atención, chicos! Aquí viene. Y cuando nadie lo sorprecha. ¿Puedo creer esto? No, tampoco. No le hace juego elipsis. ¡Aquí! Ya, ven. Lo grave, lo grave ahora. ¡Por cuatro cuartos! ¡Claro! ¡Uno! ¡Señor! ¡Tres! Apurada, a la duda. ¡Su nada! Yo sé que aquí, los fanáticos, los contamos ya... ...cada vez más. Sí. Felipe, ¿a ti te gusta? Extraordinario. Que tengo un presente para que lo ponga en tu velador. Gracias. Mira, te voy a ponerlo, ¿viste? Y toca la canción de los Thunderbirds, que se parece a él con el alma. Es igual. Salfa, ¿a ti te gusta? Sí, me encanta. Te tengo adolescente con otra versión de esta mima, de otro disco que sacó él, mira. Y lo tiene en el fondo pantalla. No, le tengo el video para la iPodder. Me lo grabé, me lo bajé. Bueno, para que te tengas un acuerdo permanente ahí, te tengo. Dejemos esto atrás, que ya comprendió un fenómeno.